Bueno, buenas tardes y gracias por vuestra presencia en esta horaria de prensa, día 22 de enero, el día antes del día D, del día E. Para hacer una valoración de la rueda de prensa, esta multitudinaria que ha tenido lugar hoy en el Palau de la Generalitat, desde Ciudadanos calificamos esta rueda de prensa como un fraude. Un fraude político, un fraude contable, un fraude argumental y un fraude a los ciudadanos. Intentaré desarrollar brevemente el porqué de este fraude múltiple. En cuanto al balance político, es absolutamente intolerable que este Gobierno decida que la Cámara de Representación de los Ciudadanos de Cataluña son las ruedas de prensa en la sede del Parlamento de la Generalitat. O sea, es absolutamente intolerable que la valoración de dos años de Gobierno a nivel económico se realice en una rueda de prensa. Todo esto después de prácticamente más de un mes y medio desde que está constituido el nuevo Gobierno. Un Gobierno que, recordemos, a día de hoy todavía no ha dado ninguna explicación en el Parlamento de Cataluña y ha eludido el control parlamentario. Este Gobierno impidió, a través de su partido, los partidos que dan apoyo mayoritario, Convergencia y Esquerra Republicana, que en la sesión de mañana, en el Pleno, se incorporase una sesión de control al Gobierno. Este Gobierno ningunea este Parlamento. Evita el control parlamentario. Y ha decidido que este Parlamento se convierta exclusivamente en una caja de resonancia, en un teatro, en un escenario donde escenificar su única prioridad de Gobierno para esta legislatura, que es la hoja de ruta hacia la sedición. Un Gobierno sedicioso que solo utiliza esta Cámara como teatro. Que el señor Mascuilei le enseñe hoy a los miembros de…, honorables miembros de la profesión de periodistas, un PDF explicando la situación económica, la liquidación provisional del ejercicio 2012, sin que haya entregado esta documentación a los legítimos representantes de los ciudadanos de Cataluña, es absolutamente intolerable y es una muestra de desvergüenza, de ninguneo y de absoluto desprecio hacia las más mínimas normas políticas de comportamiento de un Gobierno legítimo. Nos hemos acostumbrado a lo intolerable. Nos hemos acostumbrado a que un Gobierno instrumentalice las instituciones a su voluntad y desprecie a la representación popular. Por lo tanto, este es el primer fraude, el fraude político. El fraude contable. Bueno, el señor Mascuilei nos tiene habituados a sus triquiñuelas contables y a su trilerismo numérico. ¿Por qué es un fraude contable? Primero, porque evidencia que la Generalitat ha incumplido el objetivo del déficit y lo plantea como un éxito. Ha tenido una desviación del 50% de los objetivos del déficit, previstos en un 1,5 y provisionalmente establecidos en un 2,3, es decir, 0,7 puntos más de lo previsto, es decir, un 50% de desviación. Y nos lo vende con absoluta tranquilidad, sin temblarle el pulso, como un éxito, como una conquista. Pero es que es un auténtico fraude. Y me explicaré. Porque está incorporando en la reducción del déficit una operación que actualmente está en sede judicial, como es la concesión de Aguas Terrio Bregat. ¿Y por qué es un fraude? Pues porque esta concesión en su contrato incumple, presuntamente, los parámetros SEC 95, es decir, el Sistema Europeo de Cuentas, que obliga, para que se pueda contabilizar este ingreso en la reducción del déficit, que la totalidad de los riesgos vinculados al negocio, a la concesión, sean asumidos por la concesionaria. Esto lo sabe Masculel, por eso cuando alguien le ha preguntado, se ha hecho loco y ha contestado otra cosa. Pero es que sería bueno que conociese la normativa. Y la normativa la va a acabar evaluando Eurostat. Y ahí, salvo que el señor OMS, convertido en embajador premipotenciario de la República Independiente de su casa, consiga convencer a aquellos que determinan la validez, de las cuentas que se presentan, cosa que sinceramente dudo, es más que probable que estos ingresos, estos casi 400 millones de euros, no puedan contabilizarse para disminuir el déficit. Porque así ACCIONA lo dejó firmado en el contrato. ACCIONA, recordemos, se aseguraba unos ingresos mínimos en el caso de no obtener los rendimientos esperados por disminución de la demanda. En ese momento, en el momento en que la concesionaria no asume todo el riesgo, no se puede contabilizar los importes de la concesión para disminuir el déficit. Esto supongo que lo sabe Masculel. Yo siempre confío más en la maldad que en la ignorancia. Pero si lo sabe y lo oculta, es que nos quiere engañar. Por lo tanto, hace un auténtico fraude contable, porque una parte sustancial de esta reducción del déficit, que no ha servido para cumplir los objetivos, se fundamenta en una venta apresurada, bajo fiscalización judicial, que probablemente tenga que retrotar a ese, y cuyo importe, en el mejor de los casos, no pueda ser contabilizado por quien cumple la normativa SEC 95. Siento que esta parte de la intervención sea técnica, pero ante la mentira, nada mejor que la claridad de los datos, que son perfectamente contrastables por aquellos que tengan a bien evaluarlos. Cosa que creo que el señor Masculel piensa que nadie va a hacer. Nosotros sí. Por lo tanto, más allá de presentar unas cuentas desastrosas y catastróficas de una Administración que está en quiebra técnica, miente y falsea las cuentas, puesto que incorpora unos ingresos de una forma absolutamente fraudulenta. Simplemente quiero decir que, además, esa desviación potencial acabará afectando también al conjunto del déficit de las comunidades, del conjunto de Administraciones públicas de nuestro país. El señor Masculel debería explicar a la perfección qué ha contabilizado o no. Repito, hay algunos elementos de los cuales carecemos actualmente de información porque no hemos visto estos datos. No sabemos si ha incorporado en la reducción del déficit los 500 millones de euros estimados en ingresos del impuesto de depósitos bancarios, recurrido por el Gobierno de España y actualmente en la Tribuna Constitucional. No sabemos si ha incorporado el euro por receta, también recurrido y que eventualmente tendrá que devolver. No sabemos nada de eso, al menos este que les habla, que es el portavoz de Economía de SITRADAS, no lo sabe. De otras cosas, no es porque no tengo la capacidad adivinatoria, porque no tengo los datos paradójicos, porque ustedes sí los tienen, pero yo no. Entonces, luego me los proporcionan y los examino rápidamente o especulo. Y en este caso, en aquello que no puedo afirmar, especulo. Y ustedes entenderán que es un poco lamentable que un representante político de este Parlamento tenga que especular sobre datos que tiene actualmente la prensa. Bueno, eso da un poco la temperatura del respeto que tiene Masculet et Ali por esta institución y los representantes. Solo quiero recordar una cosa del señor Masculet, ya si no Artur Mas, cuando dicen y se lamentan de que los objetivos del déficit son intolerables. Es que votaron a favor de la ley. Votaron a favor de la ley de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera. No hace diez años, ni cinco, ni dos. En abril de 2012. No hace ni un año. Donde se establece la distribución de los límites de déficit y de deuda entre conjuntos de administraciones. Lo votó a favor Convergencia. Pero, ¿qué dicen ahora? ¿Que es que ha cambiado mucho el panorama de los ingresos y presupuestario de las administraciones en estos nueve meses y los demás no nos hemos enterado? ¿O es que nos siguen queriendo mentir? Y mentir a los ciudadanos. No sé si hay previsto algún pantallazo en alguna de nuestras televisiones públicas, que seguramente también tienen esta información antes que nosotros a la hora de evaluar todos los agravios financieros que tiene la Generalitat respecto al gobierno de España. Pero lo que sí que es cierto es que lo votaron a favor. Por lo tanto, el porcentaje correspondiente a las comunidades autónomas de déficit lo votó Convergencia. Luego, cállense. Cállense ya, por favor. No nos mientan más. Que algunos nos miramos las leyes. Algunos ni se las miran y, evidentemente, ni las cumplen. Pero hay un problema. Porque también votaron la responsabilidad de cada administración en caso de incumplimiento. Es decir, votaron. ¿Qué pasa si uno incumple? Y hoy ya es público que incumplen. Y yo quiero recordar que ahora tienen solo 15 días porque hay medidas coercitivas, que votó Convergencia. Y tienen 15 días para aprobar un plan de sostenibilidad financiera. Ya tienen que estar empezando a correr. Los presupuestos no sabemos cuándo los presentan. No lo saben. Pero lo que sí que tienen que saber es que en el momento que hacen públicos estos datos tienen que empezar a trabajar para plantear y presentar al gobierno de España un plan de estabilidad. ¿Lo van a hacer? ¿O no lo van a hacer? Porque hay consecuencias muy serias. Yo les recomiendo que se lean la ley. La ley 2 barra 2012. Porque hay medidas muy serias de posible intervención. En el caso de que incumplan, e incumplen, lo han dicho públicamente, e incumplen de mucho una desviación del 50%, más allá de los tilerismos contables de Masculey. Por lo tanto, ¿van a asumir las consecuencias de este incumplimiento? ¿O van a hacer como que si no pasará nada? ¿O van a seguir también, en este caso, incumpliendo una ley que también votaron? ¿Lo ha explicado Masculey? No, ni falta que hace. ¿Por qué ellos no explican nada más que el relato que justifica su mentira? Y asumen, además, que es imposible cumplir el objetivo de déficit de 2013. Pues ya pueden estar corriendo, ¿no?, para elaborar el Plan Económico Financiero de Reequilibrio, porque alguien se lo va a pedir. No sé si el ministro Macarra, según OMS, pero supongo que este ministro, así calificado por el portavoz y casi presidente, impector de este gobierno, señor OMS, le va a tener que pedir también 18.000 millones de euros para afrontar los pagos de este año. 18.000 millones de euros. Ojo, ¿eh? Y para recibirlos, tendrán que cumplir el plan de estabilidad. El fraude argumental. Esta es la especialidad de Mascule. El fraude argumental, el fraude a la hora de explicar la realidad de la situación. Su resumen es rápido. Sufrimos un ahogo de país y la institución que justifica el camino adoptado, el derecho a decidir y la soberanía. Cataluña no puede estar sometida más a esta presión sistemática. Es decir, como estamos en quiebra, porque somos malos gestores, pero la culpa es de los demás, iniciamos el camino hacia la independencia, que es el atajo a la vía rápida para equilibrar las cuentas públicas en Cataluña. Muy bien. ¿Esto es así? Pues no lo sé. Y acusa al gobierno de España que se queda la parte del déficit que no le toca, que no hace ni deja hacer, que no paga las deudas y que sube los impuestos y se los queda. Vaya, esto me suena. Sube los impuestos y se los queda, como él, como la Generalitat, que sube los impuestos a las clases medias y populares en nuestra comunidad y se queda el dinero para la construcción nacional. No paga las deudas. Vaya, eso también me suena. La Generalitat debe ahora mismo al Ayuntamiento de Barcelona 155 millones de euros, al conjunto de ayuntamientos más de mil y a las empresas del tercer sector más de 435 y a Renfe más de 300. No paga las deudas. Es humoroso. No hace ni deja hacer. Bueno, está permanentemente presionando también recursos de constitucionalidad, por lo tanto, ni hace ni deja hacer. Un poco como Montoro, pero versión catalana. Este es el gobierno del fraude. Son un fraude. Son un fraude político, un fraude argumental, un fraude contable y lo que es peor, son un fraude a la democracia. Dice el señor Mas que este es un gobierno que hace los deberes y desde Ciudadanos le decimos pero que no hace lo que debe. Este es un gobierno que hace los deberes pero que no hace lo que debe porque si hiciera lo que debe no estaríamos en esta situación. El fraude de los ciudadanos que probablemente sea más grave. Para este gobierno hay una prioridad absoluta y voy a reproducir literalmente las palabras del MOL Unurapla. No perdamos la trascendencia del momento que estamos viviendo y de lo que nos estamos jugando como país. Todo el resto son cosas secundarias delante de la magnitud del reto que tiene Cataluña. Todo el resto son cosas secundarias. ¿Qué es todo el resto? Pues yo se lo explico. 850.000 desempleados, miles de cierres de autónomos y de pequeñas y medianas empresas, cierre de grandes empresas, deslocalización de actividades industriales y empresariales, casi una tercera parte de los catalanes bajo el lindar de la pobreza, la quibra financiera de la administración. Pequeñas cosas, porque hay una prioridad, la transición nacional. Si las víctimas colaterales son siete millones de catalanes, eso, bueno, son efectos secundarios no deseados por la política iniciada por este gobierno. Pero, aquellos que estamos, como dice el señor Mas, en el lado equivocado, aquellos que no estamos en el lado de los buenos, sino en el lado equivocado, pero que estamos en el lado de la razón, proponemos que para salir de esta situación Convergencia y Esquerra no son la solución sino el problema. Que este gobierno no es la solución sino un formidable problema. Y que, solo desde el respeto institucional, desde el respeto al Estado de Derecho y a las leyes, desde la lealtad institucional, la colaboración entre administraciones, el situar a los ciudadanos en la agenda como prioridad absoluta en la acción del gobierno, el situar la recuperación económica como la prioridad absoluta en la acción del gobierno, los ajustes y la austeridad sin aumentar la presión fiscal a los más débiles sino recortando en gastos innecesarios. Alguien le preguntaba sobre la reducción de las empresas públicas. Eso es, es irrelevante. El dinero que nos gastamos en construcción nacional, eso es irrelevante porque eso es imprescindible. disminuir el 12,5% en recursos en salud, educación y bienestar, eso es una gran medida. Eliminar consejos comarcales, eliminar administraciones superfluas, eliminar empresas públicas innecesarias, reducir la grasa de la administración de la Generalitat, eso es intocable, eso es una línea roja. La línea roja, el lado equivocado es donde está en el conjunto de ciudadanos y en el lado bueno es donde está Convergencia, sus socios y sus palmeros. Ese es el lado bueno. Pero los que estamos en el lado malo, en el lado equivocado pero en el lado de la razón, seguiremos insistiendo que este es un gobierno irresponsable, gestionado por irresponsables, con el único objetivo, de desde responsabilidad política llevar a Cataluña a una situación insostenible. En resumen, para Ciutadans este gobierno debería hacer lo que debe y evidentemente lo único que sabe hacer son los deberes que le han impuesto a algunos que no viven en el mundo real, que viven de la subvención, que viven del medrar en torno al poder, que viven de un proceso que va a llevar al conjunto de ciudadanos de Cataluña en una situación muy complicada. Mañana lo vamos a visualizar. Mañana este gobierno y este presidente han decidido marcar un espacio de fractura y romper esta sociedad. Lo ha dicho él, no lo decimos nosotros. Mañana este presidente y este gobierno y aquellos que le van a dar apoyo van a trazar una línea roja que es una falla entre los buenos y los malos, entre los que están en el lado bueno y en el lado malo, creando frentes y bandos, cuando el conjunto de la ciudadanía lo que está esperando es colaboración, coordinación, trabajo en común, poner como prioridad lo que nos une y no lo que nos separa. Ciutadán seguirá haciendo este trabajo, seguirá trabajando por intentar luchar por aquello que nos une, que es el Estado de Derecho, que es la voluntad de recuperación económica como la única salida de la crisis, por luchar contra el gasto innecesario y superfluo y dirigir los recursos escasos hacia aquellos que menos tienen. Este es nuestro objetivo como partido. No queremos bandos, no queremos frentes, pero evidentemente estaremos en frente de aquellos que decidan fracturar la sociedad catalana, aquellos que quieran dividir a los catalanes y aquellos que quieran dividir a los catalanes y al resto de españoles. Esta es nuestra prioridad. Algunos quieren aprovechar el día de mañana el C-23E para rememorar de una forma civil un 23F. Nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros vamos a denunciar a aquellos que buscan vulnerar el Estado de Derecho para embarcar a todos los catalanes no hacia el camino a Íteca, sino hacia el camino a perdición. Si tienen ustedes alguna pregunta estaré encantado de responderla.